¿Sabe qué? Pongo una queja al respecto de la obra que hicieron acá, aquí en la avenida Progreso, y yo vivo al frente, y han dejado ahí un hueco, por lo menos de dos metros así de largo, por uno de ancho, y no hay cuando lo acomoden, no hay solución, no hacen ninguna solución por ese trabajo. Cualquier día va a haber, ayer se ha causado un accidente, a las seis de la tarde han salido volando una pareja que no son de acá, han venido y se han sorprendido con el hueco cuando han salido volando, se ha ido raspar la cara, las piernas, todo. Entonces yo espero que, por favor, por favor, vengan y acomoden ese hueco que está mal. Cualquier día va a haber un accidente, señores. Eso es lo que yo les pido, por favor. Amigo, el día de ayer se ha dado un accidente de una moto lineal con dos personas a bordo. ¿No se percataron que hay esta zanja ahí en medio de la pista que es transitable? Por supuesto que sí, y eso ya está, meses desde que hicieron este desagüe acá en el pueblo, hasta ahora no acomodan nada de eso. Es una barbaridad. Yo creo que nosotros tenemos unas autoridades que tienen que ver ese perjuicio, que prácticamente yo lo digo sí porque no lo arreglan, pues. ¿Y qué esperamos? De que cualquier rato haya una muerte ahí. ¿Por qué? Porque no arreglan ese hueco. Deben mandar gente a que lo arregle en ese hueco, señor. Amigo, ¿qué tiempo tiene ya, más o menos? Ya es como seis meses ya. ¿De qué? Sí. Y ahí está, señor. Y si puede, alguna autoridad que venga del consejo para que observen y vean ahí cómo está ese hueco, que está mal. Yo le digo porque cualquier rato va a haber accidente y ya se ha escapado. Y ayer justo iba a originarse un accidente. Entonces yo tenía que auxiliarlo, levantarlo a la moto, todo conmigo. ¿Ustedes como vecinos han hecho ya un llamado a la autoridad para poder tomar cartas del asunto y tapar esa zanja que está ahí? Todavía, yo estaba casualmente con esa idea de ir al consejo, hablar allá en el consejo, quién es la persona encargada para que vengan a ver ese trabajo, que lo arreglen. Pero, sinceramente, no me he ido, ¿no? Pero ya como ha pasado ayer, yo me iba a ir, hoy día me iba a ir, hoy día jueves me iba a ir yo al consejo a hablar allá en el consejo para que vengan a solucionar el problema que está, que cualquier rato va a haber una desgracia ahí. Por favor, señores autoridades, vengan y vean eso. Muy bien, muchas gracias.